Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres, el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, listas en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente coloso la casa, que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño contigo Voy a escuchar tu edad es mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Que me das la dulzura que siempre, anhelo en mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, listas en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente coloso la casa, que habitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío, amor Ven a brillar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando sueño contigo, amor Oh, 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 oh ¡Gracias!